que tal todos y bienvenidos nuevamente a mi canal espero estén teniendo un gran día y como siempre estoy muy agradecido de poder compartir mi contenido con ustedes empezamos con el monólogo guillermo alberto santiago lazo mendoza nació en guayaquil el 16 de noviembre de 1955 es un arquero y político ecuatoriano es el actual presidente de la república de ecuador desde el 24 de mayo del 2021 fue presidente ejecutivo entre 1994 y 2012 y es uno de los principales accionistas del banco guayaquil entró a la administración pública en 1998 cuando fue nombrado gobernador del guayas por el presidente jamil mawad durante el gobierno de mawad sirvió como ministro secretario de economía luego en 2012 fundó el movimiento creo y fue candidato a la presidencia de ecuador en las elecciones del 2013 y 2017 en ambas elecciones perdió ante rafael correa y lenín moreno es descrito como liberal y conservador en agosto del 2020 anunció su candidatura a la presidencia por tercera vez para las elecciones del 2021 calificó para la segunda vuelta tras quedar en segundo lugar con el 19,74 por ciento de los votos en la segunda vuelta disputada con el candidato de la alianza correísta unión por la esperanza andrés arauz en la segunda vuelta disputada con el candidato de la alianza correísta unión por la esperanza andrés arauz lazo triunfó en la contienda electoral con el 52,36 por ciento de los votos pero porque está sonando tanto el nombre de guillermo lazo hace unos meses guillermo lazo criticó el actuar del presidente salvadoreño nayib bukele por el plan control territorial donde ha apresado a más de 50 mil miembros de pandillas dejándoles imposibilidades de salir de prisión y hasta les ha racionado la comida por su mal comportamiento y querer continuar con los homicidios ordenados desde prisión nayib bukele ha dicho sin dar un paso atrás que mantendrá su postura hasta que desaparezcan las pandillas en el salvador por lo que ha ganado gran popularidad y respeto entre los salvadoreños y otras poblaciones en latinoamérica esto fue exactamente lo que dijo el lazo de bukele muchos me dicen y cuando presidente usted emula a otros países donde los tiran al piso a comer polvo y piedra y son amenazados de no darles alimentos para mí y para nuestro gobierno esa acción violaciones a los derechos humanos y nosotros pondremos orden y seguridad respetando la integridad de aquellos seres humanos que también tienen derechos y que no los vamos a violentar sin embargo periódicos como el colombiano punto com publicó una encuesta de gallup sobre los presidentes más populares en latinoamérica quedando en la posición número uno nada más y nada menos que nayib bukele y esto dice la nota nayib bukele cuenta con una popularidad de 86 por ciento según esta encuesta bukele llegó al poder en 2019 rompiendo con una tradición bipartidista en su país durante su mandato se le han hecho graves denuncias de vulneración de derechos humanos en contra de la población civil ha estado en la mira por la pelea que ha enfrentado con las bandas criminales de su país los llamados maras que han sufrido en las cárceles condiciones de hacinamiento a bukele también se le acusa de perseguir a la prensa crítica que le ha hecho control a su gestión aunque el colombiano punto com obviamente no apoya lo que está haciendo bukele y a los salvadoreños nos puede valer menos pepino es obvia la aceptación y popularidad que tiene bukele no solamente en el salvador sino en el resto de latinoamérica tanto así lo admiran los demás presidentes y la prensa internacional que no dejan de hablar de bukele y aunque en un principio lo critican estos presidentes no pueden dejar de imitarlo es el caso de gabriel boric quien no solamente lo imita dejándose la barba sino que casi en cada discurso que da tiene que criticar lo que hace su bukele y hasta han salido en bicicleta tratando de decir que chile es un país muy seguro pero lo que no nos quiso contar es que tuvo que desplegar un cerco de seguridad con muchos agentes fuertemente armados para poder salir en bicicleta vamos gabrielito si vas a demostrar algo que sea sin miedo a morderte la lengua y aunque gabrielín desearía ser aceptado en chile ha demostrado estar lleno de basura no solamente por lo que dice sino por lo que su propia gente le tira encima ok me voy a decir pero esto pasó en 2019 muy bien veamos lo que dicen las encuestas de estatista para el 2022 como pueden ver gabriel boric gozaba de un 50% en marzo y hoy solamente cuenta con una aceptación de 33% ahora de vuelta con guillermo laso tanto fue lo que criticó a bukele y tanto se llenó la boca de protección para sus angelitos homicidas que al final terminó tragándose sus palabras qué pasó guillermo laso acaso no dijiste que no ibas a violentar los derechos de tus angelitos criminales muy bien pero me van a decir en esos vídeos no se ve que maltrate a nadie solamente nos está mostrando el plan que ha presentado y una vez más para cerrarle la boca a los incrédulos opositores he aquí el vídeo donde lleva a los criminales tal y como se ha hecho en el salvador droga incautada vamos a ver yermin si estás haciendo esto para mejorar la imagen de tu partido corrupto y la imagen aguada que has tenido hasta la fecha felicidades es posible que la mejores pero vamos a ver si tenés los pantalones para erradicar el crimen organizado en tu país el salvador lleva casi siete meses con el plan control territorial hoy día es posible caminar en las colonias donde reinaban las maras y hasta se ha controlado cualquier acto de violencia por parte de ciudadanos comunes y corrientes es decir hoy no es permitido que una persona agreda a otra por falta de tolerancia el problema con lo que está haciendo guillermo laso es que él criticó fuertemente el actuar de nadie bukele y condenó la aparente violación a derechos humanos por parte de las autoridades hacia los delincuentes si esto es verdad en buena hora ecuador pero si esto es un show prepárate laso y partido político porque el pueblo no les perdonará una farsa más ahora aquí viene una pregunta interesante porque la comunidad internacional ha criticado tanto a nadie bukele y está apoyando a guillermo laso simple y vamos a enunciar ciertas cosas que podrían estar a favor de laso dejemos a un lado el hecho que sea de centro derecha o que el laso haya sido señalado en los pandora papers por fraude fiscal simplemente que ecuador no ha adoptado la moneda más peligrosa para el futuro del dólar estadounidense el bitcoin el bitcoin el bitcoin si vemos las estadísticas de las votaciones en ecuador la población parece estar dividida casi en 50 por ciento versus 50 por ciento y digo casi porque lazo un ex banquero conservador y contrario al intervencionismo estatal obtuvo el 52,4 por ciento de los votos válidos en cambio en el salvador aunque nadie bukele contaba con el 97 por ciento de votos y aprobación para el 2019 tenía un 80 por ciento de políticos y empresarios en contra por supuesto que no le iban a dar apoyo si tenía ideas de una eficiente recaudación fiscal es un presidente que aunque tuvo que darle seguimiento al pacto con pandillas de la administración pasada ha salido del esquema y ha apresado a más de 50 mil pandilleros eso representa una falta de ingreso por parte de los antiguos políticos corruptos un ordenamiento en el transporte público muchas empresas ya no pudieron seguir lavando dinero narcos ya no han podido transportar drogas por el país lo cual le dejaba grandes ganancias a ciertos políticos y lo más importante para poder mantener el status quo sin manas los políticos ya no pueden comprar votos extra como lo hacían antes ya no existen los sobresuelos entonces cómo creen que eeuu iba a aprobar lo que hacen allí bukele si hay un grupo de empresarios políticos y criminales enviando información falsa a las autoridades americanas para que no aprueben lo que haga el presidente hermanos latinoamericanos entiendan el salvador pasó de ser el país más violento el más corrupto y el menos seguro al que tiene cero homicidios tiene la moneda más fuerte del planeta tierra y ha tenido inversión extranjera récord me y bukele le pidió a los gobernantes de países como canadá eeuu y países europeos que dejaran crecer al salvador les recordó que ellos ya eran potencia mundiales y que el salvador tenía el derecho de crecer y mejorar como país pero al parecer no oyeron bien pero se los vamos a seguir recordando somos un país independiente y no se equivoquen porque si bien hay muchos países que nos han prestado dinero ese dinero se deberá pagar a cabalidad aquí nada es regalado señoritos y como último punto les recomiendo no creer y enfatizo no crean lo que dicen ciertos medios de comunicación que se jactan de ser prestigiosos así como el faro factum gato encerrado el diario de hoy la prensa gráfica porque son medios de comunicación que han perdido muchos ingresos porque los políticos corruptos ya no les dan sobresueldo ya no les dan trabajo para publicidad ya no son fuente de desinformación afuera de las fronteras del salvador las elecciones en el salvador representaban mucho dinero no solamente para las maras para comprar votos sino para estos medios que llevaban la campaña política de la derecha e izquierda una vez más les recuerdo que esos medios de comunicación lo que quieren es el caos en nuestro amado país y están aliados con otros medios internacionales como univision, DW, BBC, el país solamente vean las noticias y quienes son los que apoyan el crimen quienes son los que dice que velan por los derechos humanos de los delincuentes pero no velan por los derechos humanos de las víctimas de los delincuentes vean que medios de comunicación son más fuertes y tienen más ingresos muy bien damas y caballeros es hora de terminar el vídeo pero no sin antes agradecer su atención espero que tengan una gran semana y será ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!